Hoy publicamos en el portal en www.idnoticiasmx una nota que nos pidieron amigos en el estado de Jalisco, le diéramos seguimiento y revisar esta iniciativa. Hay una iniciativa que corre en redes sociales en un hashtag que se llama hashtag JalExit, así se llama, JalExit, así como suena. Entonces, pues investigamos, revisamos de qué se trata y esto fue lo que encontramos. En el estado de Jalisco, desde hace ya algunos años, 3, 4 años, se ha comenzado a consolidar una idea de un grupo, un sector de jaliscienses que sostienen que el estado de Jalisco genera el 14% del PIB para todo el país, solo el estado de Jalisco. Pero, ese 14% del PIB se diluye y no le representa ningún beneficio al estado de Jalisco, cuando el gobierno federal decide subsidiar, apoyar, pues, entregar, repartir el dinero entre el resto de los estados que no generan lo suficiente para su propio gasto. Es decir, su queja de quienes impulsan esta iniciativa es que el orden centralista bajo el que se rige actualmente la República Mexicana les impide tener un mayor crecimiento por lo que proponen independizarse como un país, es decir, ser autónomos, autodeterminarse en sus decisiones, en sus leyes, en sus recursos, etc. Separarse, pues, de la República Mexicana. El Jal Exit apareció como iniciativa, que no es nueva, o sea, no es algo que haya surgido hace un año, no, 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 no es nueva. Tiene por lo menos, nosotros ubicamos una antigüedad de 3 años, podría ser más, es lo que nosotros ubicamos. Según se puede constatar en la plataforma Change.org, donde ubicamos que en el 2017 se inscribió la petición para declarar a Jalisco un estado independiente de México. La iniciativa, pues, circuló previo a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto podría, digamos, definir que no tiene una dedicatoria, pero de manera intermitente ha ido y ha venido esta propuesta. Y últimamente, en las redes sociales allá en Jalisco, a partir de estos últimos acontecimientos en los que el gobierno federal ha tomado decisiones que no le han, digamos, favorecido mucho a los jaliscienses, revivió esta iniciativa en el que los jaliscienses, un grupo de ellos, en esta iniciativa está proponiendo que Jalisco se independice de México. Ahora, planteamos algunas preguntas que requieren, estas preguntas, nos lo decimos como una autocrítica periodística, más trabajo de investigación lo vamos a hacer. Pero nos planteamos algunas preguntas básicas. ¿Es posible que un estado, cualquier estado de la república, se independice de México? Bueno, legalmente sí, sí podría. Pero no es precisamente un proceso jurídico ni político sencillo, no es fácil. Además de que en México no hay antecedentes de un estado que lo haya logrado. Y digo que no hay antecedentes de que un estado lo haya logrado, porque sí hay antecedentes de estados que han tratado de independizarse de México en otro tiempo. 1800, el siglo antepasado. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, pero básicamente la península de Yucatán es el caso más reciente que ubico, pero lo intentó también en algún momento un grupo de estados en el norte que intentaron independizarse. En la época de Antonio López de Santana, básicamente fue una bronca muy dura que hubo ahí por la inconformidad que había con las decisiones que tomaba López de Santana. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar en México hoy en día? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que abrirse una gran discusión sobre el Pacto Federal. ¿Y qué es el Pacto Federal? Bueno, el Pacto Federal básicamente es un acuerdo entre los estados de la República, que se conocen legalmente como entidades federativas, que dio paso, este acuerdo, el Pacto Federal dio paso a la conformación de un régimen republicano federalista, que es lo que actualmente conocemos en México como el gobierno federal o como la República Mexicana. Entonces, en resumen, se ponen de acuerdo las entidades federativas que eran provincias que deciden transformarse en estados, se declaran libres y soberanos, hacen sus propias constituciones, se reúnen después todos los estados y van a un constituyente mexicano y en 1824 se hace la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nace, pues, la República Mexicana, producto de la unión de todos estos estados. Por eso aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿por qué el presidente no le puede dar una orden a un gobernador? Porque no es su jefe. Los gobernadores son gobernadores de una entidad libre y soberana. El presidente no es su jefe. La tradición priista nos dejó la idea de que el presidente era el jefe de todos. Pero eso ya no existe. Eso cambió básicamente en el 2000. Ahí se rompió ese modelo. En el 2000, con la llegada del PAN y la ruptura del PRI. ¿Qué hay hoy en día? Pues tenemos gobernantes de todos colores. En los estados y en los municipios. Y en la federación actualmente gobierna un presidente manado de Morena. En fin. Entonces, si un estado decide impulsar su salida del Pacto Federal, ¿significa la ruptura de la organización básica del gobierno como actual la conocemos? Básicamente. Buscando esta información sobre Jalisco nos encontramos que hay otros estados en los que hay gente de esos estados que han propuesto exactamente lo mismo. Nos encontramos el caso de Chihuahua y nos encontramos el caso, a ver si no estoy mal, de Coahuila. En donde hay gente, chihuahuenses, coahuilenses, como hay jaliscienses, que proponen esto. Ahora, y con esto vamos cerrando el tema. Es un tema muy polémico, ¿eh? Pero a propósito de lo que viene y de las consecuencias que va a tener el coronavirus y de las consecuencias políticas que va a dejar en el mundo como lo conocemos, es que va a haber grandes cambios económicos, sociales y políticos. Y un cambio político que podría detonarse no solamente en México ni en nuestra región, en América Latina, sino van a ver, vamos a estar pendientes qué va a pasar en Europa, que además no es algo nuevo, ¿eh? No es algo nuevo. El Brexit en el Reino Unido al salirse de la Unión Europea es una prueba de ello. Entonces, es algo que tenemos que empezar a imaginar y a pensar que podría suceder. El coronavirus ha venido a romper, a ser disruptivo, a cambiar todo lo que conocemos como actualmente lo conocemos. Todo. Platicábamos hace ratito con Paco Chimal, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a terminar viendo fútbol televisado en videojuegos, ¿no? Cuando los que estábamos chavos y empezamos con los videojuegos, nuestros papás se indignaban porque estábamos a pagar las chispas, nos decían. Y hoy está convertido en una industria. Bueno, eso, vean el cambio. Lo tenemos a la vista. Entonces, es un tema. Lo dejo ahí para que si se discuta, es polémico. Creo que se abre el espacio para la discusión. Sería bueno, sería malo. Por supuesto, habrá quien diga que esto es una campaña para perjudicar al gobierno. Respetable. Habrá quien diga que este asunto es imposible. Habrá quien opine que esto es viable, pero no sería legalmente correcto. En fin, ahí se los dejo para fin de semana. Me parece un gran tema, un gran, gran tema. Y muchas gracias a la gente de Jalisco que nos habló, que nos dijo, hablen de este tema. Con mucho gusto hablamos del tema. Esto fue lo que encontramos.